Conductor de un automóvil arrasó con decenas de motos en el centro de Tuluá y dejó a varias personas lesionadas. Dos de ellas, un hombre identificado como Mario Andrés García de 42 años y una mujer, fallecieron minutos más tarde en centros asistenciales del corazón del valle debido a la gravedad de las heridas. El pánico se desató en la tarde de este viernes 27 de diciembre en el centro del municipio de Tuluá cuando un hombre, quien conducía un vehículo marca Audi de color azul de placas DBI 145 de Bogotá, se llevó por delante un gran número de motocicletas que estaban estacionadas en las llamadas zonas azules desde la carrera 24 con calles 25 y 26. En el hecho, varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas en ambulancias hasta centros asistenciales en donde reciben atención médica. Se desconoce el número exacto de los heridos y el estado de salud de cada uno de ellos. Varios automóviles que estaban estacionados o transitaban por el sector también resultaron afectados. Corresponderá a las autoridades determinar si la situación se desencadenó por una falla mecánica del vehículo o si el conductor sufrió alguna alteración de conciencia que lo llevó a cometer este hecho. Este es el momento exacto en el que el vehículo arrolla a las personas quienes estaban haciendo el pare en el semáforo de la calle 27 con carrera 26. En esta cámara de seguridad quedó registrado el instante preciso en el que se desató el pánico.